El día de todos los santos Entonces esto es un funeral para todos, no nomás para un marco, sino para todos los santos, la gente que ha muerto en nuestras vidas, tanto los santos que la iglesia los reconoce, como San María Magdalena, la Virgen de Guadalupe, San Francisco de Asís, todos los santos que los reconocemos, verdad, en la iglesia, en el día de hoy, pero también los santos de nuestras comunidades, de nuestras familias, nuestros padres, nuestros hijos o hijas que hayan fallecido, nuestros abuelos, nuestros hermanos, los hermanos que hayan fallecido. Esta es una celebración para todos ellos, y pusimos una cara afuera para recordar a esas personas que nosotros santos queremos y los que nos resentimos que hayan fallecido. Y como esta es una celebración para todos los santos, este año es un poquito, hasta como que se siente un poquito más duro, porque ha habido tanto, tanta gente que hay en nuestras vidas. Y no lo más, los cinco mil, cinco mil, más de cinco millones de gente del mundo que han muerto de pobre, pero también gente que ha fallecido, que no esperábamos que falleciera, que no era parte de nuestro pensamiento y que dejó más preguntas y respuestas. Y ahora no sabemos qué pasó, por qué pasó. Entonces llegamos a este día, a esta celebración, este día festivo que llamamos, con muchas emociones. Emociones de tristeza, emociones de pésame, emociones de frustración, y a la vez también, a veces venimos con alivio, porque ya sabemos que nuestros adolescentes ya nos están sufriendo. ¿Verdad? Pero todas esas emociones, o ni sabemos cómo nos sentimos, porque están todos ahí, todas esas emociones, esos sentimientos, todos los revueltos de nuestro corazón, que ni podemos nombrar cómo sentimos. Y por qué nos sentimos así. Pero nos sentimos que traigan todas esas emociones, todos esos sentimientos, hoy, este día, y ponernos a la paz. Ponernos a la paz, esos sentimientos, y reconocer que todos esos sentimientos son recibidos y aceptados por nuestro Dios. Este día del día de los santos, así como los servicios de funerales, podemos nosotros ver y recordar cómo la gente que ya falleció. Cómo ellos, cómo ellos, qué nos enseñaron, cómo, qué cosas, qué son sus tradiciones, su modo de vivir, que nos enseñan a nosotros cómo ser nosotros, ¿verdad? Cómo nosotros podemos ser fieles hijos de Dios, así como ellos lo fueron, así como ellos lo hicieron. Y aunque podemos recibir y aceptar, recordarlos, también ese sentimiento de tristeza, es algo que nosotros sabéis que Jesús también sintió. Porque en el Evangelio hoy le dimos que Jesús lloró, Él lloró cuando lo dijeron que salió a la diapositiva. Entonces, estas vibraciones no tienen que elevar el sentimiento, pero pueden también ser parte de cómo recordarnos a nuestros seres creyentes que han pasado. Y qué nos han implicado a cómo siempre lo hicieron. Y me recuerda a mi tiempo de mi abuelita. Mi abuelita falleció más de 18 años. Pero aún todavía, a veces, lo siento, lo siento y lo extraño todavía. Pero recuerdo, para ella, cómo era tan importante ser generosa. Ser una persona que siempre había abundancia en su casa. Y siempre, nunca se le venía, como decía, a un lado, un vacillado a un lado, nunca se le venía a nada. Pero no nos va a ser embasillado. Siempre que llegaba a alguien, ¿tienes algo? ¿Tienes hambre? Mita, ¿quieres algo de comer? Si merece. Y yo podía haber vendido a la traficadora y a la risa porque no tenía nada que comer. Y ella entraba, porque era el refrigerador. Y en un dos o tres, salía una comida, pero bien, bien sabrosa. Porque ella tenía esa nueva capacidad de ver abundancia. De ver siempre una plenitud de comida. Y entonces ella la compartía. Aunque alguien puede decir, ay, pero Bartola, ¿cómo tú te pones a compartir si me apenas tienes para la comida? Nunca, nunca, nunca ella negó ella a ese cambio. Y la otra cosa que era muy importante para ella, que también le influyó a mí, es las visitas de familia. Reunir a la familia, traerlos juntos para que celebraran, que se quitaran todos los domingos y les gustaba verlos a todos. Y eran más felices cuando todos venían. Tenían una hija que todavía venía, que calcó aquí a mí, y otra en los que. Así cuando hacían los tiempos festivos, pues ella no siempre venía. Pero cuando venían todos, decían, hoy así estamos todos juntos. Ay, qué bonita la vida. Y honestamente, había desacuerdos. ¿Verdad? Ella no estaba ahí brillando, siempre estaban todos contentos. Pero siempre, cuando ella estaba allí, todos nos cortaban lo mejor posible, ¿verdad? Porque contaban juntos con la bonita. La bonita tenía que dejar que hubiera desacuerdos, ¿verdad? Eso se tenía que resolver en otro tiempo, en otro lado. Y en ese sentido de siempre hacer la gente sentirse amada, ser hermosa, que es importante, querida. Siempre, siempre llena de ese gozo. Era tan importante para ella. Que yo, ojalá, pueda vivir yo con ella así. También, a mí me encanta que vengan mi hermano, mis papás, mis suegros. Y tener esas relaciones en casa, todos juntos, ¿verdad? Y claro, siempre, a mí es dar una leche, un poco más contentos, pero como quiera estamos juntos, ¿verdad? Y eso es una cosa que mi abuelita me enseñó a mí. Y eso es una cosa que yo, ojalá, que yo pueda seguir viviendo y ser bien en esa manera. Y tanto con esa celebración de recordar a esos seres queridos, lo que ellos nos enseñaron, cómo vivieron, cómo vivieron ese valor y esa fe para continuar viviendo, aunque haya una vida despedida y mentales. Parte de esa es que ellos estaban bien sentados y teniendo, teniendo esa fe de la promesa que Cristo les hizo, que nos hizo a todos los padres. Nos prometió que teníamos una vida despedida, que se conquistó esa muerte, y que la muerte no va a tener, no va a ser al fin. Que nosotros tenemos una vida eterna para siempre lo más allá. Pero esa vida que no nomás es como muertos, como muertos, sino esa vida eterna bonita. Entonces, estos años en nuestras vidas, nuestros abonitos, nuestros abonitas, el Señor, José José Chávez, José 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 José, esa creencia, esa fe que tienen esas esperanzas, les dio el valor de hacer que seamos bien, a pesar de todas sus dificultades, a pesar de que fueron encarcelados, fueron descargados, fueron golpeados, tuvieron enfermedades, sobrevivieron con pobreza. Entonces, toda esa fe que ellos tenían, les dio el valor para seguir viviendo y siendo creyendo, aunque fue difícil. Entonces, ese valor que estos antepasados, estos tantos que ya pasaron, nos puede dar la misma, el mismo valor a nosotros, para seguir nosotros viviendo. Esa vida aquí, esa vida de esperanza, que Cristo va a estar al lado de nosotros, que Cristo conquistó esa propia que no tenemos que vivir. No decir que no tenemos miedo, pero aunque tengamos miedo, tener el valor de continuar. Porque hay que ser muy cierto y muy honesto, ¿verdad? Miedo lo tenemos, dificultades hay, retos vienen, desafíos existen. Pero no dejarnos, no tener esa fe que, como los antepasados de nosotros, tuvieron para continuar y conquistar ese miedo, para seguir viviendo y trabajando juntos. Entonces, yo me gustaría que este tiempo, este día festivo, no nomás recordarnos a nuestros seres basados y a nuestros santos, pero que nos dé ese valor, de ver cómo nosotros estamos viviendo ahorita con nosotros mismos y cómo nos podemos apoyar en estos tiempos difíciles. Porque si se ve aquí, aquí en este santuario, de la gente que ha estado apoyando, que les da ánimo, porque en eso ustedes han dado ánimo, cuando ellos se sienten mal. Esta comunidad de fe también es que nos ayuda a nosotros durante estos tiempos para continuar viviendo y ser fiel. Recuerdo que en el Evangelio, cuando Jesús le dice, que él sale y le dice a Lázaro que salga de la venda, que él salga de su pueblo. Pero algo sucede después de que salió Lázaro, que Lázaro salió todo empantado, porque él salga de la venda, que él salga de las bandas. ¿Recuerdan ustedes qué le dijo Jesús a la comunidad? ¿Qué le dijo Jesús? Desate. Entonces, esto para mí es como un trabajo para poder trabajar juntos en este mundo. Jesús le dice a Lázaro, pero en la casa de la tierra está todo empantado, todo empantado, todo empantado, todo empantado, lleno de la tierra de la tierra. Y le dice a la comunidad, deshácelo, denle esa libertad, suéntenlo, déjenlo que pueda vivir, déjenlo que pueda caminar, déjenlo que pueda continuar en esta libertad. Entonces, él nos da ese mensaje a nosotros mismos. Nosotros nos debemos desatar, librar de los pesares, de los sufrimientos que estamos y apoyarnos a los otros. Y a veces a mí me va a tocar apoyarlos, y a veces con esta gente ustedes, van a necesitar que me apoyen a mí, porque nuestro camino no es siempre fácil. Pero con esa fe, con esa esperanza, con esa promesa que Cristo nos dio a nosotros, que la muerte no conquista, que Jesús, que Cristo conquistó a la muerte, entonces nos da esa vida gordita, ya, y siempre en el día postrero, vamos a seguir limpiendo a nosotros. Y recordando con esa fe, que al fin del mundo, al fin de siempre, todo, todo va a salir bien. Amén. Amén.